La antigua capital de Belice contra la ciudad que nombra la moneda. Los versos no terminan y ahora traemos una serie de ellos a partir de las segundas ciudades más importantes de la región. En esta ocasión encontramos a Belice, de la cual ya vimos mucho de su capital Belmopan. Si desean conocer más pueden ver el video de Belmopan contra Ciudad Guatemala, pero hoy traemos a su vieja capital, Ciudad Belice o Belice City, una ciudad de gran importancia para el país. Mientras ya conocemos el potencial de la cosmopolita ciudad de Guatemala, detrás de ella se ubica otra ciudad de mayor importancia en el país, Quetzaltenango. Esta ciudad lleva el nombre de la moneda nacional y es un sitio muy solicitado por empresas y por turismo. ¿Pero cuál representa mayor importancia para sus respectivos países y cuál ha experimentado un mayor crecimiento? Esa es la pregunta que nos planteamos y para responderla presentaremos una breve comparativa entre ambas ciudades capitales, sin pretender establecer un ganador ni ofender a ninguna de las dos. Simplemente presentaremos los datos recopilados y veremos cuál de las dos urbes han experimentado un mayor crecimiento y cuál es su importancia para sus respectivos países. Pero antes, recuerda suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como arroba pirolex en todos lados, como pueden ver en pantalla, y les dejaremos en nuestra descripción. Ahora sí, comencemos. Comencemos hablando un poco de Belice City, una ciudad con una historia muy curiosa. Como ya sabemos, fue la única región de Centroamérica que no estuvo bajo el dominio español, ya que era una colonia británica hasta su independencia. La ciudad de Belice fue fundada a mediados del siglo XVII, por piratas, traficantes británicos y esclavos africanos. Antes de eso, era la ciudad maya llamada Hulsus. Luego fue bautizada por los españoles como Puerto Baliz, y posteriormente por los británicos como el Puerto de Belice o Belice Town, hasta llegar a ser la ciudad de Belice que conocemos hoy en día. Fue la primera capital del país y la cabecera del distrito de Belice desde antes de la independencia. Este título lo mantuvo hasta que en 1961, la ciudad fue destruida el 31 de octubre por el famoso huracán Hati. Perdió su estatus de ciudad capital en 1970 cuando se trasladó a Belmopan, debido a los constantes fenómenos naturales que solían azotar la ciudad. Por otra parte, Quetzaltenango es una ciudad muy conocida en Guatemala debido a su rápido crecimiento en la industria y el turismo. Su historia se remonta a 1552 cuando era conocida como Xelajú, y se menciona incluso en el libro del Popol Vuh. Es la capital del departamento de Quetzaltenango y cuenta con una gran riqueza histórica y cultural. Aún se le conoce como Xelajú o Xela, que también es el nombre de un popular equipo de fútbol de la región. La importancia de esta ciudad fue tanta que incluso fue nombrada capital de Centroamérica en 2008 por el parlamento centroamericano. Entre sus historias se encuentran acontecimientos como la revolución quetzalteca en 1897, el terremoto de San Pedro de 1902 que causó mucho daño, y la erupción del volcán Santa María en el mismo año, que destruyó la ciudad y su posterior reconstrucción. Ambas ciudades llevan nombres homónimos a sus monedas nacionales. Belice actualmente cuenta con el dólar beliceño, el cual tiene una ventaja de no sufrir tanto la inflación en comparación con su moneda, ya que al ser un dólar mantiene una tasa de cambio fija con el dólar estadounidense. Un dólar beliceño siempre equivale a 50 centavos de dólar estadounidenses. Mientras tanto, el reconocido Quetzal, cuyo nombre proviene de la hermosa ave nacional de Guatemala, también da nombre a la ciudad de Quetzaltenango. Su historia está relacionada con el uso de las plumas de este pájaro como monedas, lo que llevó a elegirlo como opción para distanciarse del peso guatemalteco en 1924. Sin embargo, su tasa de cambio actual es bastante baja, ya que un dólar estadounidense equivale a 7.8 quetzales. Entrando en el tema de las ciudades directamente, encontramos que Ciudad Belice tiene una extensión territorial de 35.76 kilómetros cuadrados y alberga a la increíble cantidad de 57.769 personas, siendo la ciudad más poblada del país. En cambio, Quetzaltenango tiene una extensión territorial de 123 kilómetros cuadrados, lo cual la hace casi tres veces más grande que la ciudad de Belice. Esta gran extensión alberga 204.000 habitantes. Podemos notar que tiene el doble de habitantes en el triple de territorio que Ciudad Belice. Sin embargo, si consideramos los demás municipios de Guatemala, Quetzaltenango se posicionaría fácilmente como la tercera ciudad más poblada del país. En cuanto a la edad promedio de cada ciudad, encontramos que Quetzaltenango tiene un promedio de 27 años, lo que indica una población algo envejecida. Por otro lado, no fue posible encontrar el dato de la edad promedio de Ciudad de Belice. En las últimas actualizaciones, Ciudad de Belice, al ser prácticamente la sede central de Belice y casi igualar a la capital en importancia, cuenta con un índice de desarrollo humano de 0.683 puntos, posicionándose como uno de los distritos más importantes del país. En cuanto a Quetzaltenango, posee un índice de desarrollo humano de 0.529 puntos, lo que la posiciona como el tercer municipio más importante del país. Esto se refleja en su umbral de pobreza, ya que más del 50% de su población vive en esta situación. En el caso de Belice, aunque no se dispone de datos tan específicos para la ciudad, el país tiene un índice de pobreza del 41%. En cuanto al clima, en Quetzaltenango encontramos un clima denominado templado subhúmedo de montaña, que es relativamente frío con calor ocasional. Es una de las ciudades más frías de Guatemala. Por su parte, el clima de Ciudad de Belice tiende al típico clima centroamericano. Con un tipo monzónico tropical, debido a su ubicación, suele recibir fuertes tormentas. Ambos comparten cierta similitud y esa similitud se encuentra en el ámbito educativo. Ciudad de Belice cuenta con varias instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que contribuyen al fortalecimiento del sector educativo. Por su parte, Quetzaltenango también cuenta con una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades, convirtiéndose en un lugar estratégico para el estudio, ya que atrae a muchos jóvenes de pueblos cercanos que buscan educación en la zona. En cuanto a la movilización y el transporte, ambas ciudades son importantes para la movilidad y también comparten medios de transporte similares, desde autobuses hasta líneas ferroviarias que conectan diferentes áreas. En Ciudad de Belice destaca la gran cantidad de infraestructura de puentes y su reconocido puerto, que facilita el comercio marítimo. En cuanto al transporte aéreo, ambas ciudades tienen sus respectivos aeropuertos. En el caso de Ciudad de Belice se encuentra el aeropuerto municipal Sir Barry Bowen, que es más accesible que el principal aeropuerto de Belice llamado Philip SW Goldson. Sin embargo, el aeropuerto principal está ubicado a solo 5 metros sobre el nivel del mar, lo que lo hace susceptible a fenómenos naturales como inundaciones. A pesar de esto, el aeropuerto de Belice es el quinto más transitado de América Central. Por otro lado, Quetzaltenango cuenta con el Aeropuerto Internacional de Quetzaltenango, también conocido como Los Altos o Manuel Estrada Cabrera, el cual principalmente tiene destinos nacionales. También tiene algunos vuelos hacia México. Este aeropuerto es operado por la Dirección General de Aeronáutica Civil y es uno de los cuatro aeropuertos más importantes del país. En cuanto a la economía, Ciudad de Belice alberga las principales oficinas y sedes centrales de bancos, compañías de seguros, mercados y otros negocios similares. Además, cuenta con una creciente cantidad de comercios independientes y su puerto desempeña un papel vital en el comercio de la zona. Por su parte, Quetzaltenango tiene una amplia gama de servicios educativos en todos los niveles, así como instalaciones políticas, gubernamentales y sociales. Xela, como se conoce a la ciudad, es el principal centro económico de la región. Además, ofrece diversos atractivos turísticos como reservas naturales, aguas termales y montañas. Y cuenta con una variedad de restaurantes, centros comerciales, plazas y hoteles. La agricultura también es importante en la región. Quetzaltenango ocupa el cuarto lugar en el PIB del país, generando un total de 5.717.588.648 dólares y un PIB per cápita de 6.283 dólares. Esto representa el 5% del PIB del país, que asciende a 99.112.994.433 dólares. En contraste, el PIB de Ciudad de Belice es más bajo, pero sigue siendo uno de los más importantes para la economía del país, con un Producto Interno Bruto de 2.106 millones de euros y un Producto Interno Bruto per cápita de 4.894 euros. En conclusión, ambas ciudades son de gran importancia para sus respectivas naciones. Podemos notar que Ciudad de Belice sigue siendo de alguna manera la capital de Belice, a pesar de no ostentar este título, debido a su movimiento económico y su papel como sede de muchos negocios. Por otro lado, Quetzaltenango se destaca como una de las ciudades de mayor crecimiento en distintos sectores, lo que le otorga cada vez más relevancia y se posiciona como la ciudad más importante después de Ciudad Guatemala. Y así concluimos este video. Espero que les haya gustado esta comparativa entre las dos ciudades con más potencial de crecimiento en Centroamérica. Recuerda suscribirte y activar la campanita para acompañarnos en este recorrido por las ciudades más interesantes de Centroamérica. No olvides dar me gusta al video y compartir para poder seguir trayéndote este contenido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, nos encuentras como arroba pirolex. Puedes encontrarlas en la descripción de este video, donde estaremos muy activos. Sin más por el momento, buenos días tardes o noches, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!